Vamos a contarte los negocios del chiqui Tapia en la AFA. Escuché estas historias. A fines del 2018, contrato que todavía sigue vigente, nuestro amigo Tapia firmó con Metro World Digital S.A. un contrato para designarlo, ya esto solo es raro, agente digital exclusivo de la AFA. ¿Quiénes son los de Metro World Digital? Carlos Varela, que reemplazó en el cargo de presidente a chiqui Tapia en Barraca Central cuando chiqui se va a dirigir la AFA. O sea, Varela es, digamos, un tipo del riñón de Tapia. Acordate que Barraca Central es un tesoro preciado para chiqui. A ver, para dar solo un dato, el estadio de fútbol del club lleva su nombre. Sí, Fabián Chiqui Tapia. ¿Él mismo le puso al estadio su nombre? Sí, le puso su nombre y un dato más. Una vez que lo sucede, Varela en el cargo se va a chiqui en 2017 a dirigir la AFA. Queda Varela y después el que queda en la presidencia de la AFA es el hijo de Chiqui Tapia, de Barracas, es el hijo de Chiqui Tapia, que era antes jugador en el equipo del club. O sea, todo en familia. Bien. Vos sabés que Varela, entre otras firmas, tiene una que se llama Transur. Aquí se dedica a recolección de residuos. Mirá qué casualidad también, ¿no? Otra casualidad, Chiqui creció como sindicalista de los barrenderos y todavía hoy es vicepresidente del CEAMSE. Bueno, Metro Digital, en 2018 cambia casualmente tanto el nombre como su objeto, justo antes de firmar el contrato con la AFA como agente digital. Antes se llamaba Metro Music. Y claro, Music, no le van a poner Music en la AFA. Entonces, bueno, ponen Digital ahora. El negocio que le dio Chiqui a Varela incluye un espectro muy amplio, desde el patrimonio digital, todo el patrimonio digital de la AFA, ¿eh? Desarrollo de apps, sitios, cuentas en redes, servicios de apuestas online, y un programa de esponsoreo digital. AFA sí queda con el 70, pero le da el 30% a Metro, la empresa de Varela, el amigo del Chiqui. Preguntas obvias. ¿Hace falta que la AFA delegue en un solo agente todo el negocio digital? Apps, sitios, cuentas en redes, apuestas online, esponsoreo. ¿No puede hacer su propia web la AFA? Digo, no tienen gente, no tienen tan gente. Julito, vos no podés ir a laburar a la AFA. Ya mismo, me anoté. Bueno, manejar las cuentas, buscar los auspicios, no se entiende bien el sentido de este contrato. Contrato raro, curioso. Y otro contrato raro también es el que se hizo para comercializar partidos amistosos de la selección, desde el 22. Hay un contrato de representación exclusiva que firma la AFA con Guillermo Toffoni. A ustedes capaz les suena, Toffoni, es un empresario involucrado en el FIFA Gate, en el capítulo de las coimas que se pagaron para que Qatar fuera sede del Mundial. En este contrato, Tapia le cede a Toffoni el derecho exclusivo de organizar y comercializar los partidos de la selección amistosos, dentro y fuera de la fecha FIFA, desde noviembre del 22 a diciembre del 2030. No, lindo contrato. Lindo contrato. Le da el 70% de los ingresos. Esto es al revés que el contrato con Varela. Le da el 70% de los ingresos y la AFA se queda con el 30. Toffoni no es nuevo en todos estos negocios. Él en su momento se encargó de comercializar los eventos de la selección entre el 2006 y el 2014. Mirá, ni don Julio le dio tanto. Porque don Julio le dio 2006 y 2014. Y este le está dando del 22 al 30. Bueno, justamente cuando estalla el FIFA Gate, vuela todo por el aire, después la AFA es intervenida por envedores, etc. A Toffoni lo señalan como muy, muy cercano a Tapia. Y a la vez también le regaló, bueno, le regaló, qué sé yo, firmó con él, el chiqui, otro currito a Toffoni, que se llama, tiene como un nombre muy telúrico, se llama Football Technology Institute. Esto fue en agosto del año pasado. El Instituto Tecnológico del Fútbol, FTI en inglés. Esto es un sistema de academias para la formación de chicos entre 6 y 18 años. Y la implementación es mediante un software... ¿Perdón? No, suena medio nebulo. Dudas. No lo pude evitar. La implementación es mediante... Pensé que había sido MT quien lo había hecho. Después les voy a contar, después les voy a contar lo de MT. El otro. El otro. Bien. Esto es mediante un software que van a adquirir los que pidan la franquicia. En la presentación del proyecto de Toffoni, que es el CEO de World Eleven, y se proyectó un video de Messi. Sí. Messi es dólares detrás de eso, claramente. Es una franquicia que le venden a todos los clubes que quieran participar y que quieran recibir como una especie de entrenamiento o aprendizaje a partir de quienes integran en la AFA. ¿Eso no tiene sede también en Dubái, Jessy? Sí. Se mostró un video, en esa presentación se mostró un video de cómo funciona en Dubái. Está inspirado en Dubái. Toffoni, bueno, tiene una relación claramente con Dubái. Y esto formó parte de esa presentación, de la que poco se sabe después qué pasa con los fondos, cómo se reparte, qué ingresos se generan. También, un poco lo que se plantea desde algunas fuentes que consultamos es que, de alguna manera, lo que está haciendo Tapia es volver a una especie de esquema de negocios como el que regía en la época de Grondona a partir de tercerización con determinadas empresas que terminan siendo empresas amigas en el mejor de los casos. ¿Llega a esta semana, Chiqui? Bueno, hay una situación política a la vez muy complicada que es la siguiente. Tapia llegó a la presidencia de la AFA en 2017 con ciertos apoyos políticos y dentro de la AFA que fue perdiendo a lo largo del tiempo. Hoy por hoy está solo. La semana pasada se presentó una denuncia por parte de Nueva Chicago planteando que lo que fue el proceso... Que le invale a la elección. Sí. Fue un Zoom el año pasado que lo aclamó presidente hasta 2025. Pasó en el medio de la pandemia, la situación y demás. Lo que están planteando ahora es que hubo irregularidades en esa asamblea. Con lo cual esto ahora llegó a la IGJ. En la IGJ está Ricardo Nissen, quien fue apoderado de Otesur y los sauces. Léase Cristina Kirchner. Y hoy por hoy lo que me cuentan es que uno de los principales promotores para correr a Chiqui Tapia de la AFA es Alberto Fernández. Mirá vos. Sí. Pero hoy no lo quiere nadie, ¿no? Ni Alberto ni Cristina. No, en el caso de Alberto Fernández, ni siquiera quiso sacarse una foto en lo que fue la presentación del nuevo estadio de Santiago del Estero. Bueno, él pidió que no estuviera Tapia, que no estar en esa foto. Si Alberto no se que sacaba una foto con él. Que se saca fotos con cualquiera. Después, en el caso de Cristina Kirchner, lo que le llevaron a Cristina es que Tapia tenía acuerdos con el PRO en el SEAMSE. Lo estoy repitiendo textual. Y Parrilli y Ferraresi le, comillas, quemaron la cabeza con este tema. Cristina, obviamente, ya lo tiene apuntado a Tapia por estas razones. Más allá de si existe o no existe algún tipo de acuerdo y qué tipo de acuerdo. Y, por supuesto, entre los dirigentes de los clubes de fútbol hay todo tipo de sospechas respecto de manejos poco transparentes, de las cuentas también poco claras. Y hay una lista de candidatos que quieren presidir la AFA en este momento con nombres más y menos conocidos. Bueno, entre la lista de los nombres más conocidos, MT, que no es nuestro MT. ¿No es Martín Detrás? No, es otro MT. Ojalá hubiera firmado. El 1. Bueno, hay un solo MT. Ay, bueno, entonces voy a decir Marcelo Tinelli para... Ah, está bien. Acá, para este programa hay un solo MT. Entonces, Tinelli, que es uno de los que más habla con Alberto Fernández por temas de la AFA, esto me dicen en el Gobierno Nacional. Donofrio, River. Después hay otro que es muy cercano a Alberto Fernández, que es a Chile, que es de Defensores de Belgrano. Perdón, hay una derivación insólita de esa relación entre Marcelo Tinelli y Alberto, que es que todavía no se aprueba la fusión entre Disney y Fox. Y hay quienes dicen, fuentes muy cercanas a Alberto, que no se aprueba por la relación entre Alberto y Tinelli. Y que todo el Gobierno está de acuerdo. Pero bueno, están ahí todavía pendientes de aprobación. Y hay una fuente que es del oficialismo, pero también vinculada al mundo del fútbol, que me dice algo, que es lo siguiente, que no tiene apoyo Chiquitapia, pero que no es tan fácil sacarlo, más allá de que se pueda anular el proceso de reelección. ¿Qué apoyo tiene? No, Tapia está bastante solo en este momento, pero la frase que me dice es, se están repartiendo el queso sin haber matado al fiambrero. Esto es lo que me dicen, como están poniendo nombres, ¿qué van a hacer? ¿a quién va a poner? Pero Chiquitapia todavía está. Con lo cual, desde lo político y desde lo judicial, la verdad es que está muy...